Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal y ya estamos con una aventura más y ahora nada más y nada menos me encuentro en el centro de San Francisco ya tú sabes donde vamos a caminar un ratico y vamos a quiero contarles de que en este momento voy a a comprar el famoso pero imagínense nada más y nada menos acá en San Francisco pues ya estamos acá y aquí andamos caminando en este momento ok amigos aquí me encuentro hasta arriba hasta el nombre pueden ver ustedes ahí está entonces ahorita voy a esperar un momento que me den una mesa o que me tomen la orden gracias a Dios está ya la población ya está gracias Señor por la presencia de esos ángeles en este momento este podemos ver como podemos ver como este la gente está esperando una mesa para comer en el famoso pollo campero quien estaba peleando yo no no yo quiero todas las mujeres no de verdad yo vengo para llevar y ya que tengo que pedir pero mira ¿oh ya pediste? un día en teléfono what the f*** o sea hay que pedir y después esperar o qué pedo no si ustedes vienen para ordenar ustedes van a esperar más ¿más? si yo ni esto lo voy a pedir venga a pedir vengo de lejos para venir a comprar un pedazo de pollo dos horas de camino dos horas de camino para venir a comprar un pedacito de pollo y no le tengo buenas noticias no le voy a poder vender el pollo hoy ¿a quién? ya vamos a tener que cerrar porque se nos cayó el breaker y es el de la candela y las máquinas no están funcionando yo hice una orden a pepe a nombre de quién? de tantos distantes oh esa está lista y ahorita le estoy contando al muchacho que vengo desde lejos dos horas de camino para venir a comprar un pedazo de pollo ¿cuántas piezas? yo nomás quiero unas seis nada pues ¿usted? no, 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 no yo quiero tres órdenes de ¿de cuántas? ¿si me dan seis? ¿de las órdenes no? no ¿de cuántas? ¿cuántas piezas? tres órdenes de tres piezas oh está bien hasta ahí yo no soy de aquí a la hua ¿de ritmo? ¿de ritmo? pero yo vengo nomás a comprar tú vienes a trabajar no, pero a veces vengo a comprar pero ahora está trabajando ¿de ritmo, vende ese mismo? no ¿de allá? de allá de mi casa ahí te va yo jesús cristo ¿de dónde estás? yo es salvador oh, adivinaste vato adivinaste adivinó él yo quiero popusa ¿cómo te llamas? ¿chabela? camila camila se llama la chabela ok amigos ya compré mi una mi cajita de pollo campero que trae ocho piezas para disfrutarlo en la casa ok amigos este se me antojó hola se me antojó un churrito y quiero comprar un churrito ¿qué cuesta? tengo de dos y de tres dólares el original azúcar y canela nomás sí yo creo que sí ¿sí? sí ¿cuánto le doy? uno ¿uno? nomás para botanear ok ¿qué tal está el negocio? ay ya como ahorita apenas me te sale saliendo la gente pero ya se mira un gran ambiente en la calle mire un poquito ya mire cómo está el movimiento un poco sí fíjese que ahorita vi una calle donde hay como muchas casitas así pero como que ya se me olvidó dónde es no sé si es para allá no, está allá abajo ¿allá? no, los jueves Club de Papi y Márquez está allá abajo no, ahorita que pasé está lleno de casitas así y mucha gente sí, no va a ser allá ya, ya entonces ahorita que me metí para acá como que me desoriente un poquito sí, pero es allá abajo ok acá no me parece ajá, ajá hay mucha gente caminando también ya, gracias a Dios ya vamos a agarrarme poquito a poquito el ritmo ¿verdad que sí? me gustó ese ambiente sí, ahí vamos poco a poco sí ¿de dónde es usted? yo soy de México oh, de México ahí, saludela la gente de México pues aquí le aquí le compré a mi tía un churro pues diga dónde está ubicada para que la gente lo busque ahí está la 24 aquí vende la todos los días de la semana perfecto de 11 a 7 y media ahí me busque mi canal está en YouTube mi canal es Mincho el Guapo cuídese gracias, gracias me compré un churrito para botanear está muy bueno quiero enfocar la calle para que se encuentre como como se ve acá mientras dan autorización de abrir los negocios para que la gente entre a comer están haciendo estos estos lugarcitos para que la gente pueda comer ahí la gente va a comer aquí afuera pero sí hay un ambientazo muy bueno aquí en San Francisco y aquí ando pasando esto es lo que andaba buscando esto andaba buscando yo ya lo encontré es que voy a eventos y ahí miraba yo carritos de estos y se me gustan se me antoja por el olor y que lo hacen todo esto pues prepáreme uno en lo que termino bueno no voy a terminar porque esto es para botanear hágame uno por favor los famosos hot dogs sí es que como ya ya no hay eventos ya no pero aquí está en un buen lugar sí aquí está súper bueno a ver díganos dónde se encuentra usted qué calle es esta aquí en la 23 de misión 20 oh sí sí la misión sí porque esta calle la traje yo por agarrar unos pollos ahí calientele un poquitico más para que sí para que se sienta mejor me gusta el pan calientito sí porque todo está calientito ya y de dónde mero de dónde mero es usted hondureña oh wow pues salude a su gente hondureña pues porque va a salir en youtube saluditos a todos los hondureños y que vengan aquí todos los hondureños aquí estamos en la 23 de misión con los ricos hot dogs eso es todo no estamos en los eventos porque están cancelados pero aquí estamos siempre presentes ahí buscando para que no estén con el antojo exactamente fíjese yo vengo desde dos horas de camino para venir a buscar un hot dog wow ya porque yo voy a eventos también y miro estos carritos oh me encanta me como dos no pero ahorita no puedo comer dos porque vengo tragando un poquito de cada cosa si pues te pongo cebollita si por favor menos chile no ok ya y a mí me encanta comer en la calle más que en un restaurante oh si me fascina ayuda más a la gente y este si si sabor más casero ah si ayuda más cuánto va a ser cinco cinco y más la bebida cuánto va a ser qué hay yo ok cuéntale ahí cuánto hay ahí dos dos cuatro seis agarrando a seis le doy el no es para usted es su propina oh muchísimas gracias no no se preocupe no se preocupe ¿qué tipo de chile le doy? una coca si puede cerrar su hielera y me pone ahí la sodita para aprovechar aquí el ambiente sí porque voy a caminar allá hay una calle donde hay muchos negocios ¿cuántas cuadras más? en la siguiente cuadra ¿sí? sí, para allá ¿no? ok gracias nunca había venido a esta hora por acá ¿oh no? no no, ya está de suerte porque me voy como siete y media no, aguante aguante todavía 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 está caladito todavía hay mucho ambiente y qué tal la venta más o menos más o menos ni bien ni mal pero lo que sea es bienvenido buenas noches exacto lo que sea es bienvenido sean cinco dólares sean cien dólares exactamente vine demasiado tarde a este lugar ya todos los negocios se están levantando lamentablemente ya no alcancé nada ya todos se están yendo recogiendo sus puestecitos y pues las calles de San Francisco así son las calles de San Francisco así son las calles en la noche no y ahorita hoy es jueves si fuera un viernes y sábado como tipo cuatro o cinco de la tarde esto está candente está buenísima el ambiente así se mira pero bueno creo que hemos llegado a la parte final de este video no les quiero decir adiós sino hasta pronto no se olviden suscribirse a mi canal comentar regalarme un like y pues sobre todo activar la campanita para que les caiga la notificación de cada video que vaya a subir así que nos vemos en una aventura más y hasta la próxima soy Mincho el Guapo y he venido hoy para pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube por favor y activa la campanita para que estés pendiente de todos mis videos y también me regales un like un like